hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te comparto nuestra receta de una tortilla sin huevos hechos 100% con insumos vegetales fácil nutritiva y deliciosa esto es nutri inteligencia iniciamos para esta receta vamos a usar semillas como chía en grano y linaza en grano avena y verduras de tu elección en mi caso estoy usando hojas y tallos de acelga y beterraga o remolacha como también se le conoce lo primero que haremos es remojar las semillas de chía y linaza juntas de preferencia una noche antes o por lo menos tres horas este proceso se llama activación y es otra forma de ayudar a que las enzimas de la semilla se activen para que al consumirlas no resulten pesadas y se puedan absorber sus nutrientes correctamente así que sólo vamos a activar la cantidad que usaremos 2 a 3 cucharadas por semilla esta receta es gracias a mi mamá que hoy nos acompaña compartiendo y preparando con nosotros gracias mamá por ser tan creativa me encanta todas las recetas que haces sabían amigos que las semillas de linaza y chía son un perfecto reemplazo del huevo ya que le atorga un poder aglutinante es pesante y sobre todo es altamente nutritivo vamos a agregar agua hasta cubrirlo por completo estas semillas son ricas en fibra contienen omega 3 un ácido graso que ayuda a fortalecer las neuronas mejorar la vista la artritis bajar el colesterol malo reducir el estrés también estas semillas generan un efecto de saciedad y muchos beneficios más si se consume correctamente por eso es necesario remojarlas en agua previamente sobre todo es importante consumirlo de fuentes externas ya que nuestro cuerpo por sí solo no puede producir omega 3 hacemos lo mismo con la avena siempre remojar antes de consumir y de preferencia dejarlo una noche antes mezclamos tapamos y reservamos hasta el día siguiente para la tortilla de verduras usaremos hojas y tallos de acelga y beterraga aquí aprovechamos todo sobre todo en la fibra que poseen además queda muy bien en esta preparación también puedes usar las verduras que tenga cerca quitamos la beterraga y nos quedamos con las hojas y tallos lavamos muy bien para retirar restos de tierra y sacamos las hojas muertas para cortar toda la verdura y lo colocamos en un recipiente o bowl por ejemplo esta cantidad de hojas es para tres personas hoy lo estamos preparando en el desayuno y de paso queremos compartir este vídeo para que así como nosotros más personas tengan una alternativa natural y más saludable en su alimentación luego de haberlos lavado echamos agua caliente para quitar los inhibidores de nutrientes que tienen estas hojas y tallos revolvemos retiramos el agua y reservamos por otro lado ya tenemos nuestras semillas y avena listas quitamos esta agua y enjuagamos muy bien sobre todo la avena vamos a integrar los tres ingredientes muy bien asegurándonos de romper la semilla me encanta la textura que forma incluso hemos hecho una mayonesa de linaza y quinoa aquí abajo te dejo el vídeo por si deseas verlo y bueno ya está listo vertemos la mezcla en el recipiente con nuestras verduras agregamos sal rosada e integramos todo si nos falta sal rectificamos y volvemos a mezclar para poder absorber los nutrientes de las hojas podemos hacer una ensalada para acompañar en este caso usaremos tomates y zanahorias ecológicos que también compramos en la agroferia campesina si deseas ver el vídeo te lo dejo acá en comentarios sobre la visita que hicimos cortamos tomates recuerda que si no es ecológico es mejor retirarle la cáscara pelamos zanahoria y rallamos aromatizamos con alguna hierbita en nuestro caso elegimos culantro y lo colocamos en un bowl para luego reservarlo calentamos la sartén agregamos un poco de aceite puede ser de girasol, palta, coco o alguno otro que aguante temperaturas altas agregamos la mezcla y esparcimos dejamos que se dore a fuego lento siempre estando atento cuando esté listo le damos la vuelta y podemos ayudarnos de una espátula o un plato para que no se rompa la tortilla mientras esperamos iré llenando esta botella dosificadora de vidrio para el aceite de oliva me gusta porque así evitamos el metal y el envase se conserva mejor es genial porque a la agroferia donde voy puedo recargar mi botella e incluso a un precio menor esto ya está listo para la ensalada por último exprimimos el limón así con la vitamina c que posee podremos absorber el hierro y otros nutrientes de la planta como acelga agregamos un poco de sal rosada y mezclamos revisamos la tortilla y como hemos hidratado nuestros ingredientes se demora un poco en que se vaya todo el agua listo volteamos y retiramos colocamos en un plato y servimos siempre con una ensalada con limón y bueno amigos esta es la receta de la tortilla de verduras sin huevo perfecto reemplazo ideal para desayunos o almuerzos esperamos que le sirva mucho esta receta no podemos terminar este vídeo sin antes probarlo definitivamente el sabor es increíble me gusta mucho y siento que no necesita nada más obviamente no sabe igual a los huevos porque no lleva huevos son insumos diferentes pero la textura el sabor de las verduras me hace sentir muy bien y satisfecha con el resultado a veces también lo comemos con pan por ejemplo con este pan de camote mientras voy editando este vídeo les cuento que me siento bastante llena me ha dado esa sensación de saciedad por varias horas y pues miren cómo luce a todos nos gusta en casa y es una gran opción para nosotros espero que se animen a preparar esta receta si les parece creativa recuerden suscribirse darle me gusta y activar la campanita hasta la próxima también hasta la próxima y tengo otros videos meター es busca que todos los bar Gracias.